La comunidad y la empresa CENIC llegaron a un acuerdo. Mañana se instalarán las mesas para levantar la protesta que mantiene la comunidad cerca de los complejos petroleros. Las comunidades, la Unión Sindical Obrera Uso, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional de Arauque y las autoridades civiles y militares realizaron una mesa de interlocución para llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. En primer lugar se generó una mesa de interlocución en presencia del señor gobernador, encabezado el gobernador, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, autoridades civiles y militares, la comunidad, Ecopetrol, CENIC, son los que estamos en estos momentos en conflicto, teniendo en cuenta que hay una violación de derechos hacia las comunidades en nuestro territorio y hoy lo que se está tratando de generar es un espacio para dialogar y avanzar sobre los puntos de pliego de exigencias. La comunidad protesta en varios sitios del departamento de Arauca ante la empresa CENIC por algunos incumplimiento. Bueno, hay varios sitios, está el sitio en las bancas, está el otro sitio en el Banadías, hay otro sitio en Cubará y hay otro sitio por los lados de Zamoré, por esos lados. Y estamos, las comunidades estamos dispuestos a negociar, a llegar a un acuerdo, pero vemos que la empresa CENIC no tiene la voluntad. Es más, en estos momentos estamos dialogando y dicen que si no se levantan las vías de hecho no habrá instalación de la mesa ni avanzaremos en ningún punto. Y nosotros lo que estamos diciendo es que no hay vías de hecho, nosotros no tenemos ningún bloqueo, solo estamos haciendo presencia en el sitio. Entonces lo que vemos es que no hay voluntad y que realmente nosotros estamos pidiendo lo justo para el pueblo. Las comunidades lo único que le exigen a esta empresa petrolera que se cumpla con el tema laboral y se contrate la mano de obra araucana. Nosotros estamos exigiendo, uno es que se cumpla el tema laboral, que se le pague a los trabajadores convencionalmente como se venía haciendo, que se contrate la mano de obra de la región porque está trayendo mano de obra de otra región, que se haga la inversión social porque Ecopetrol no hace inversión social, no vemos ninguna. Que haga mantenimiento de las vías por donde ellos por lo menos utilizan para tener acceso a los productos, porque utilizan pasan maquinaria y no arreglan ninguna vía y que tengamos en cuenta el tema del medio ambiente. Para el líder comunal, si no se llega a un acuerdo con Ecopetrol y la empresa Zenit, permanecerán concentrados en los sitios donde se encuentran. Vamos a permanecer en el mismo sitio hasta tanto Ecopetrol y Zenit se dignen en dialogar con la comunidad, llegar a un acuerdo y por lo menos respetar la dignidad del pueblo araucano. La reunión se realiza en el municipio de Arauca con todas las partes implicadas en esta protesta de la comunidad del departamento de Arauca.